El día de hoy les voy a mostrar 10 bugs de Fortnite para esta temporada 1 capítulo 2 Y he recibido varios mensajes de que me están diciendo que los bots no funcionan del todo Y eso son por dos razones La primera es porque los bots no pueden entrar a todos los grupos al instante Por ejemplo, imaginen que yo invito al bot a mi grupo Y al instante otra persona también invita al bot a su grupo Esa es la razón por la cual el bot solamente se queda unos segundos en su sala Igual ya he estado poniendo algunos otros bots en la descripción del video que subí el día de ayer Pero también varios me han dicho que algunos de esos bots no funcionan Y los he comprobado y tienen razón, no todos funcionan Y he estado intentando solucionar esos problemas junto con Black Epic Y ya tenemos una solución para eso, ya más adelante les vamos a contar cuál es Así que por eso no se preocupen, pronto van a tener noticias Y bueno, como siempre un saludo a los que me apoyaron en la tienda como creador Que son Justin Alain, a Fabio Díaz, a Miga Ramírez, a Daniel Ripa, a Elias David y a Alonso Paredes Y recuerden que si ustedes también quieren aparecer en el próximo video Simplemente tienen que enviarme una foto utilizando mi código de creador a mis redes sociales Que están aquí abajo en la descripción Y ahora sí, comencemos con el video Para este bug les voy a mostrar cómo poder destruir todo lo que se encuentra en nuestro paso con solamente tocarlo Para este bug tendremos que venir hasta este lugar en el mapa que se encuentra cerca de Alameda Frígida Exactamente este que les estoy marcando Una vez estemos aquí lo que tendremos que hacer será venir hasta esta tirolesa y tendremos que subirnos Esto se lo voy a explicar rápidamente Para esto lo que tendremos que hacer será lanzarnos al vacío Y tendremos que mirar todo lo posible que podamos hacia abajo Y como ven si es que volvemos a presionar la tecla con la que subimos a la tirolesa Vamos a poder volver a hacerlo Y este sería el primer paso para poder hacer este bug Lo siguiente que tendremos que hacer será posicionarnos encima del río Y vamos a tener que hacer prácticamente lo mismo Mirar todo lo posible hacia abajo Pero esta vez justo cuando entremos al río vamos a tener que darle para subir a la tirolesa Así que eso es lo que voy a hacer ahora Y como ven si lo hacen en el tiempo correcto vamos a tener el imán sobre nuestra cabeza Y también para saber si es que nos salió correctamente Como ven vamos a tener que caminar medio extraño Y ya ahora cuando toquemos algún objeto como van a ver lo vamos a romper al instante Y esto aún no compruebo si es que funciona si es que tenemos algún arma en la mano Voy a probarlo justo ahora Y efectivamente si es que tenemos algún arma en la mano este bug todavía va a funcionar Así que esto va a ser demasiado OP Porque si es que algún enemigo se quiere correr Simplemente con estar junto a él vamos a destruir todas las estructuras que él nos coloque Y vamos a poder matarlo con más facilidad O si no simplemente pueden utilizar este bug para destruir todo lo que se encuentra en su camino Y por cierto si es que quieren cancelar esto Simplemente van a tener que dar un salto y ya estaría todo y van a cancelar el bug Para este bug les voy a mostrar como poder entrar debajo del mapa Para esto lo que tendremos que hacer será venir hasta alguna tirolesa que se encuentre en el mapa Aunque este bug solamente se va a poder hacer con dos tirolesas que hay en el mapa Uno sería el que se encuentra en Alameda Frígida que ya les he mostrado antes Y la otra es la que se encuentra cerca de albercas adormecidas Y sé que también hay más tirolesas en el mapa como la de acumulaciones airadas O la de pantano pegajoso que se encuentra por aquí Pero con esas no se va a poder ya que aunque haya un río debajo de las tirolesas No se va a poder nadar en ese río porque la profundidad es muy baja Y para este bug lo que tendremos que hacer será poder sumergirnos en el río Y bueno una vez que ya saben eso las únicas dos tirolesas donde vamos a poder hacer estos bugs Van a ser en Alameda Frígida y cerca de albercas adormecidas Y como ven yo me encuentro en la tirolesa de albercas adormecidas Una vez que estamos aquí lo que tendremos que hacer será subirnos a la tirolesa Y vamos a tener que lanzarnos al agua, mirar hacia la parte de arriba Y una vez ya hayamos caído tendremos que volver a subirnos a la tirolesa Así que eso es lo que voy a hacer ahora Y como ven si es que lo hacen correctamente van a tener este imán sobre la cabeza Ahora si es que queremos entrar debajo del mapa vamos a tener que venir por este camino Justo hasta una montaña que se encuentra doblando a la derecha Y ahora les voy a mostrar cuál es la montaña de la cual les hablo exactamente Y esta que ven aquí adelante sería la montaña en la cual deberemos acercarnos Nos vamos a pegar todo lo que podamos Y como ven en uno de esos intentos vamos a poder traspasar la montaña Y vamos a entrar debajo del mapa Y ya estaríamos por completo debajo del mapa Y desde aquí vamos a poder si queremos aguantar toda la zona y llegar hasta la final O también poder escondernos de los enemigos para curarnos O no sé lo que se les ocurra Así que espero este bug les haya gustado Para este bug les voy a mostrar uno que también va a servir en la misma tirolesa que acabamos de utilizar Que es justo lo que se encuentra cerca de albercas adormecidas Vamos a hacer prácticamente lo mismo para entrar debajo del mapa Vamos a tener que subirnos a la tirolesa Nos vamos a lanzar Miraremos hacia arriba Y justo cuando choquemos al agua vamos a subirnos a la tirolesa Y así vamos a tener este imán sobre la cabeza Ahora lo que tendrán que hacer será venir justo por este camino igual al que yo estoy yendo Esta parte la voy a poner en cámara rápida para que no se haga tan larga Y justo cuando estemos aquí frente a esta casa que les estoy marcando Vamos a tener que ir en dirección hacia el tacho de basura Y vamos a tener que estar spameando el botón con el que entramos antes de llegar Y como ven si es que lo hacemos correctamente vamos a poder entrar debajo del mapa Y así es como se vería todo esto Y ya como les dije en el bug anterior esto pueden utilizarlo para llegar a la zona final O para lo que se les ocurra Así que espero también esto les haya gustado Para este bug les voy a mostrar una manera de poder caer mucho más rápido al suelo Sin tener que estar esperando a que nuestro paracaídas todavía llegue al suelo Para esto lo que tendremos que hacer será ir hasta alguna tirolesa que se encuentre en el mapa Por ejemplo como el bus de batalla se está dirigiendo justo por Alameda Flígida Yo voy a ir a la tirolesa que se encuentra cerca de Alameda Flígida Voy a esperar a que el bus de batalla esté justo arriba de la tirolesa Ahora lo que tendremos que hacer una vez ya estemos encima de la tirolesa Va a ser acercarnos un poco más o menos hasta la altura en la que yo estoy Y como ven si es que nos encontramos lo suficientemente cerca Nos va a aparecer la opción de poder subirnos a la tirolina Y si es que le damos a subirnos como ven vamos a teletransportarnos automáticamente a la tirolesa que está debajo nuestra Y así es como vamos a poder caer mucho más rápido Así que espero este bug les guste y les sea de ayuda en las partidas Para este bug les voy a mostrar una manera de poder buggear la puerta Para esto vamos a necesitar la ayuda de algún amigo Y lo que nosotros tendremos que hacer ahora será colocar una pared y editaremos una puerta Una vez hayamos editado la puerta lo que vamos a tener que hacer será empezar a abrirla y cerrarla Y nuestro amigo va a tener que editarla justo en el momento en el que nosotros la abramos Así que ahora voy a esperar hasta que el bug funcione Igual no se preocupen porque esto no debe demorar mucho Y pues como ven si es que lo hacen correctamente Así nuestro amigo deje de editar la puerta va a seguir buggeada Como ven la puerta estaría abierta y si yo intento cruzar toda mi pantalla va a empezar a temblar Y no voy a poder cruzar la puerta Y como ven nosotros lo que vamos a ver va a ser una puerta completamente invisible Y lo que nuestro amigo va a ver será la puerta cerrada Así que no se en realidad si es que la puerta va a estar completamente abierta o va a estar cerrada Pero bueno Y para sacarnos de la duda voy a coger algún arma como por ejemplo esta pistola Y voy a disparar a través de la puerta Y como ven si he llegado a matar a mi amigo lo que quiere decir que la puerta está abierta Aunque aquí al final ella cerró la puerta y hizo como que la animación de que la cerraba Pero en realidad la llegó a abrir No estoy muy claro la verdad Pero igual espero este bug les haya gustado Para este bug les voy a mostrar Como poder editar un cono a través de un suelo O un techo como ustedes lo vean Para esto lo que vamos a tener que hacer será Construir una rampa Y vamos a tener que poner un techo y un cono al mismo tiempo Igual no al mismo tiempo el orden no va a importar en este bug Y bueno lo que tendremos que hacer ahora será acercarnos todo lo que podamos al techo Tendremos que mirar más o menos al medio Y como ven vamos a poder editar el cono a través del suelo Por ejemplo lo voy a editar de esta forma Y ahora como ven el cono se habrá editado y el suelo seguirá intacto Y esto no solamente vamos a poder hacer con el cono sino también con las rampas Como ven por ejemplo si es que cogemos la rampa bien vamos a poder editarla Y así vamos a poder hacer con todo lo que queramos Como ven también vamos a poder hacer esto con una pared Solo que va a ser un poco más complicado Pero igual vamos a poder hacerlo Y este sería el bug En conclusión vamos a poder editar cualquier estructura que queramos a través de un suelo Si es que nos acercamos lo suficiente Y si es que miramos hacia arriba de manera correcta Para este bug les voy a mostrar un bug que existe actualmente en la central creativa que tenemos Y si es que están viendo esto luego de que la central creativa haya cambiado Ya no se preocupen porque el bug ya no se va a encontrar Es lo más probable Y bueno para este bug lo que tendremos que hacer será venir hasta en donde se encuentran los portales Para ir a las islas destacadas Y justo en esta esquina de la izquierda en este glacial es el que va a ocurrir el bug Porque si nos acercamos lo suficiente y saltamos a esta parte Voy a tomar un poco de vuelo Como ven si es que seguimos avanzando vamos a atravesar esto Y vamos a estar a través de la central creativa o sea pasando todo este hielo Y desde aquí vamos a poder ver algunas cosas que no se pueden ver desde el otro lado Como que es lo que hay debajo de las islas y todas esas cosas Y como ven aquí parecería que podemos traspasarlo pero no porque creo que aquí está el hielo este gigante Y bueno esto sería todo el bug si es que queremos entrar a través de la central creativa Para este bug les voy a mostrar como poder teletransportarnos desde cualquier tirolesa Para esto lo único que tendremos que hacer será subirnos a la tirolesa y caer en la misma dirección en la que esta se encuentra Como por ejemplo de este lado Y ahora lo único que tendremos que hacer será mirar hacia la parte de arriba Y como ven nos va a aparecer la opción de subir a la tirolina Así que simplemente le voy a dar a la tecla E Y ya me habría subido la tirolesa Y esto sería todo y como ven vamos a poder subir cada que queramos a la tirolesa Y como ya saben no vamos a tener daño por caída Así que espero este bug les guste Para este bug les voy a mostrar que es lo que ocurre si ganaríamos la partida Mientras nos encontramos en el autobús de batalla todavía Y si es que se lo preguntan Esto de aquí lo he grabado en una partida personalizada Lo único que hice fue que un amigo entre a la partida Luego mi amigo se salió Y como ven he ganado la partida al instante Y bueno ahora que ya gané la partida Solamente voy a esperar a que el autobús de batalla llegue hasta el final O sea hasta que bota a todos los pasajeros si o si Y lo que va a ocurrir cuando el autobús de batalla llegue hasta el final Va a ser que yo mágicamente me voy a teletransportar a justo al mitad del mapa Que sería este de aquí que están viendo Como ven voy a abrir el paraguas Y aquí es donde me voy a teletransportar automáticamente Así que si no sabían que era lo que ocurría cuando el autobús de batalla Llegaba hasta el final y ustedes ganaban Esto es lo que ocurre que se teletransportan Para este bug les voy a mostrar uno que existe con este pico que tengo actualmente Que no tengo ni idea como se llama Pero es este que lleva un micrófono en la parte de arriba Y bueno el bug consiste en que simplemente vamos a tener que cambiar alguna estructura O algún otro slot y luego cambiar al pico Y como ven lo que va a ocurrir será que el pico va a empezar cada vez a brillar más y más Mientras más veces cambiamos esto Así que espero esto les guste ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!